Tienes las manos ajadas, quedando al nariz en ar. Tienes la vista cansada, de tanto mirar atrás. Pero tienes corazón, tienes valor y linaje, ser de castilla y león, trabajador incansable. Hombre bruto, fiel y fiel, es sin importarle más. Le pide lluvia a los cielos, le pide san, fiel o pan. Campesino castellano, campesino reones, eres el rey del arado, eres el rey de la miel. Campesino castellano, campesino leones, eres el rey del arado, eres el rey de la miel. Eres trigo y eres campo, duro eres todo a la red. Campesino castellano, castellano leones. Muy abundance. Tienes un dos en la frente, tienes muy cerca la temperatura. Tienes alma de paloma, con vuelo al amanecer. Tienes dentro de tu cuerpo, ansias de ser, no sé. Sé seré el campo tu amigo y no seré alguna vez, cuando estas tierras aladas sufrir un tormento de traer, y ese cielo que nos riega los campos de Jujeré, campesino castellano, campesino león, eres el rey del arado, eres el rey de la miel. Campesino castellano, campesino león, eres el rey del arado, eres el rey de la miel. Eres trigo y eres campo, tú lo eres todo a la vez, campesino castellano, castellano león. ¡Qué bonito!